Realizan desfile inaugural de las fiestas Tepa Abril 2015 El domingo 12 de abril al filo de las 11 de la mañana se llevó a cabo el desfile inaugural de las fiestas Tepa Abril 2015 con lo que se marca el inicio formal de la celebración en el municipio alteño. El desfile como ya es costumbre se realizó por las principales calles del centro de la ciudad de Tepatitlán y en esta ocasión estuvo enfocado a la presentación de cada una de las delegaciones que conforman el municipio. Cabe señalar que los carros alegóricos de las delegaciones que desfilaron en el marco de las festividades que se dedican al Señor de la Misericordia estuvieron encabezadas por las reinas de belleza, no solo del municipio, sino por varias de las representantes de la belleza de la región alteña. Además de los carros alegóricos, varios grupos de danza del municipio e invitados hicieron sus apariciones para beneplácito de las personas que se reunieron durante el trayecto del desfile para poder disfrutar de este. Entre los atractivos del desfile estuvieron grupos de animación cultural, deportivo, exhibición de vehículos antiguos, grupos de danza y de expresiones teatrales, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!